¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva edición de Jugar Titán El primer programa de videojuegos, de tecnología, de hobbies Que vivís por acá, por la pandemia de TeleSol, TeleSol+, y Youtube Obviamente, como digo, todos los sábados y todos los domingos Hoy tenemos un programa espectacular Hoy seguimos conociendo, por si te perdiste la Expo Hobbit Por si no fuiste, no pudiste, no llegaste a la Expo Hobbit Hoy seguimos recorriendo y conociendo lo que fue este evento que organizamos Con la gente de TeleSol Y estuvo bárbaro, estuvo buenísimo Y hoy lo vas a seguir reviviendo Vamos a seguir conociendo otras cosas que había dentro de la Expo Hobbit 2018 que hicimos en Renato, acá en la provincia de San Juan, Argentina Lo claro porque hay gente de Youtube que lo vea el programa y no es de Argentina Entonces no sabe, entonces lo tenemos que explorar Además, vamos a estar viendo un unboxing Llegó el Loot Crate Gaming Siguen llegando los Loot Crate Gaming Así que, atentí con el unboxing que viene la semana que viene No perdamos tiempo, como siempre No olvides de suscribirte en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Ahora, mientras empiece el programa Te vas suscribiendo y ya estás al tanto de todas las novedades Arrancamos con Jugar Titán De la siguiente manera ¡Suscríbete al canal! Y antes de meternos en la primera nota Quiero agradecer, no me quiero olvidar de nadie Así que quiero agradecer a nuestros amigos de San Juan Gamer Club A Franco Martínez en particular Que es quien nos ayudó con la parte técnica de instalación De configuración de redes En lo que fue los torneos de League of Legends De Fortnite Así que bueno, a Franco le quería agradecer Junto con Mike, con todo el staff Quería agradecerles a ellos por estar ahí En toda la parte técnica De lo que fue la configuración de las PCs para los torneos Y hablando de las PCs También quiero agradecer a nuestros amigos de Zona Gamers Zona Gamers es un ciber Que está acá en la provincia de San Juan Que tiene altas computadoras Super preparadas Master Race Para poder correr cualquier juego Así que ellos nos prestaron las máquinas para el desarrollo de los torneos Ahí un abrazo grande Un saludo grande a Marcos Godoy Que es el que nos ha prestado Y nos ha hecho posible de que se haga estos torneos En la Expo Hobby 2018 Así que bueno, les mando un saludo grande Hablando de un poquito de la Expo Hobby También quiero agradecerle a la gente de La Ingreída Y a mi amigo Rodrigo Pinto, un crack Además no me quiero olvidar de nuestros amigos de La Ingreída Que son los que hicieron la comilona Nos alimentaron en la Expo Hobby Son aquellos que se encargaron del servicio de gastronomía Dentro de la Expo Hobby Que le dieron de comer a los expositores Aquellos que estaban participando dentro de la Expo Hobby Así que bueno, La Ingreída se portó con unas empanadas gourmet Son empanadas, señoras empanadas Las empanadas son unas empanadas de 250 gramos Son abuso de lo que se te ocurra Empanadas artesanales, gourmet Así que están buenísimas Las recomiendo muchísimo Ahí a la gente de La Ingreída Cualquier cosa, para más info Metete en el Facebook de La Ingreída Vas a ver las empanadas Te van a dar ganas de llamar Ahí te mandan a domicilio Es súper accesible Así que muy recomendable a la gente de La Ingreída Y les quiero agradecer a ellos Que nos han hecho todo el servicio Toda la parte de comilona Dentro de la Expo Hobby 2018 Muy bien, dejamos de lado a los saludos Y nos metemos ahora sí en la primera parte En la primera nota En este recorrido que vamos haciendo De La Expo Hobby 2018 Que pudieron vivir Ahí a través de la pantalla de Terezol Quienes no pudieron ir personalmente Lo pudieron recorrer Y a través de nuestra querida periodista Que le mando un beso grande A nuestra amiga Marisa López Van a poder seguir reviviendo Lo que fue La Expo Hobby 2018 Acá en Jugadita ¡Suscríbete! 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 De las consolas todas funcionan Ahí estaba una recién ahí en el televisor también A tono Y bueno Una Colecovisión Una Atari frente de madera Todas Bueno subiendo en su equipo Con la calidad Y cada juego Como venía su presentación Con ese catálogo Y esas cosas Y bueno Pero todo Como nos teníamos al principio Con los videojuegos Y nuestra edad Ya acompaña todo eso ¡Genial! Bueno, muchas gracias No, por favor a ustedes Y bueno Después tenemos La Atari La que salió La 2600 Y tenemos Los que eran los controles O la forma de manejar Las consolas En esa época Que por ejemplo Tenemos acá Un controlcito Con números Que eran En esa época Eran juegos Que eran como Los juegos exactos Como los TV show Para ver la cosa correcta Y el juego te decía Si era verdad o no Y era Era un juego Como tipo carrera ¿Funciona? Funciona, funciona Este Es un juego Tipo carrera de mena Y bueno Y acá Seguimos para allá Con toda la historia De lo que son los videojuegos Por ejemplo Después de la 2600 Tenemos la Coleco Que estábamos hablando Después el Family Game La más conocida Ya la Family Ya entró en la década del 90 Y después tenemos el Sega Que es cuando pasamos De los 8 bits Que venía a ser El Family Pasamos al Sega Que ya es de 16 bits ¿Y Nintendo en qué lugar? O nada que ver Y el Nintendo sale un poquito A la par con el En realidad el Family Es Nintendo Family Game Ahí empezamos a escuchar Ya el nombre Nintendo ¡Suscríbete! ¿Qué podemos encontrar acá? Primero Trabajamos Tenemos todo lo que es La línea de artículos gamer Lo cual relacionamos mucho Con el evento La cual tenemos Para venir Que puedan venir Probar los productos Asesorarlos Además también De exhibir Una cierta gama De productos De lo que serían Computadoras armadas gamer Porque en esta época De tanta tecnología Y que los chicos Están tan fascinados Con esto Un buen regalo Una excelente opción Es cambiar el teclado Por ejemplo Por un OK Por ejemplo Seguro, seguro Aparte de saber La diferencia No todos los teclados Son iguales ¿No es que solo tenga luces? No, no, no Para nada También tenemos Distinta variedad De lo que es La línea de teclados De las cuales Teclados mecánicos Teclados con membranas Sí, son retroiluminados Tienen En el efecto de noche Se ve muy bonito Porque todas las teclas Tienen distintos colores Y bueno Varían precios Obviamente De acuerdo a la calidad Del producto Y la durabilidad También Eso también Los chicos se acercan Preguntan Consultan Los papás también Sí, la verdad que Creería que nos superó La expectativa Que teníamos de gente Vienen, preguntan Están muy entusiasmados Muchas gracias No, gracias a vos Exactamente Ahí ya le vamos a pasar el dios Bueno, bueno ¿Estamos jugando? ¿Ya? ¿Puede ser? Ya empezamos a jugar Exactamente Bueno, le voy a dejar el micrófono Al compañero Que nos vaya contando Porque yo tengo que poner Y la verdad que He ganado Me iba ganando Y ya me iba dando paliza Así que Bueno Voy a necesitar practicar Pero Marisa Ya está Gracias a Dios Ya estamos Ya estamos listos Para el combate Voy a ver Cómo llego a ustedes Porque estamos en vivo Y en directo Y no llego a ustedes No sé cómo estar más cerca Si no les voy a tener que pasar el micrófono ¿Cómo les va? ¿Cómo están viviendo esto? Contame Bien Ahí estamos Bueno, muchas gracias Por acompañarnos Nosotros somos Locura en Escala El grupo de San Juan Donde centramos todo aquello que es coleccionismo En Escala ¿Sí? El grupo tiene aproximadamente Hace dos años más o menos Y las colecciones van variadas Desde autos, aviones, helicópteros, trenes Todo lo que sea el coleccionismo ¿Sí? Accedimos a la invitación de Alberto Y bueno Aquí estamos acompañándolos Y esperamos que pase una jornada linda a todos Muy buenos días Acá estamos exponiendo lo que es Locura en Escala San Juan Sí Tenemos diversos modelos Escala 1 en 24 1 en 32 De toda variedad Lo que son de películas Clásicos De calleras También tenemos maqueta de aviones hecha en papel De todo un poquito variadito Interesante Qué pasión por estas colecciones Sí, la verdad que sí, ¿no? Sí, sí Que lo puedan ver y disfrutar con los demás Sí La verdad que sí Es muy lindo esto Muchas gracias Gracias a usted ¡Gracias! 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 Cortamos dos segundos y nos metemos en el unboxing. ¡Loot Crate Gaming, señoras! Llegó Loot Crate Gaming para aquellos que no conocen, Para aquellos que se han sumado a la programación de Juega Titán A la programación de Telesol Que van a decir, che yo no sabía que estaba el programa Y después el Spokobie me enteré, bla 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 Bueno, buenísimo, me alegro que te haya gustado el programa Me alegro que te haya gustado el Spokobie Así que quiero agradecerte también vos que te has sumado A la comunidad de Juega Titán De todos los gamers, de todos los vicios Así que bueno, hoy vamos a estar viendo el Loot Kale Gaming Aquel que no sabe, el Loot Kale Gaming es una caja sorpresa Que llega todos los meses La hemos comprado a través de... Internacionalmente la compramos en Estados Unidos Y te la mandan todos los meses Llega cuando se le cante la gana Pero cuando llega la tenemos que mostrar Porque viene con un montón de chiche Y en esta caja, zarpado Abuso, no se pueden perder Lo que ha traído la caja esta de Loot Kale Gaming Así que hoy la vamos a estar viendo Y no se la pierdan, obviamente, por acá, por Juega Titán ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo unboxing Acá en Juega Titán Unboxing Loot Gaming Oh yeah baby Llegó el Loot Gaming Al fin Llegó la segunda caja Que debería ser como la sexta Ya bueno Ha llegado la segunda caja de Loot Gaming Y hoy lo vamos a estar viendo acá Obviamente En Juega Titán Vamos a ver Qué nos ha tocado Los que nos siguen en Instagram Quienes me están acompañando en Instagram Ya saben más o menos De lo que estoy hablando Porque he hecho un pequeño adelanto Así que bueno Vamos a ver lo que nos ha tocado En el unboxing De este Loot Gaming Caja exclusiva de videojuegos Tenemos el Loot Kray Que es un mix Que es un popurrí de todo Y el Loot Gaming Que es solamente dedicada a videojuegos Así que vamos a comenzar Con el unboxing del día de la fecha Muy bien Arrancamos Abriendo la caja Y nos Bueno Arrancamos con el unboxing Y abrimos Y nos encontramos Como siempre No puede faltar La remera La remera Que nos ha tocado Esta Miren Apa la papa Apa la papa Una remeruli Remeruli Que de frente Está vacía Pero atrás Toma mate La remera La remera De Spider-Man Ya vamos a poner Para que la vean Como queda Super recopetín Vamos a dejar Por acá Por la Mi derecha Acá tenemos La Leopoldo Mi ayudante Seguimos Seguimos viendo Que más tenemos Observen Que es esto Oh Doom El Doom Vamos a ver Que dice Esta cajita Está pesadita Está pesadita Vamos a ver Con mucho amor y cariño Se ve una cosita Te hago por Apa Apa la papa Apa la papa Es pesadazo Es pesadazo Esto Miren Lo que es Es un abridor Es un abridor Del Doom Se va Al pasto Al pasto Al pasto Está Muy abuso Muy Muy abuso El abridor Del Doom Que si llega A tener imanes Que creo que tiene imanes Y son esos Sabes Como quedan No Mamadera Abuso El abridor Del Doom Lo vamos a dejar Por acá Por la orillita También Seguimos Inspeccionando Foxhound Metal Gear Solid Alguien lo conoce Alguien se acuerda Del Metal Gear Vamos a ver Lo que nos ha tocado Esta caja De loot gaming Viene mundial Y son las que más Se demoran Maldición Veamos Esta cajita La dejamos por acá Por la orillita Se me mueve la cámara Y Mirá lo que se está viendo Vamos Yápido 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 Dale Curate Sacamos el envoltorio Que trae Oh Mirá lo que es el vaso Un vaso Re copetín Re Copetín Foxhound Re copetín No Mirá del otro lado También se ve Muy bueno No es un acalco Está Pintado en el vaso Está muy 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 bueno Está buenazo El vaso No sé si me han visto Cara de bebedor O de qué Porque me han dado Un vaso Me han dado Un abridor Vamos a dejar Eso que está por ahí Tenemos un pin Como siempre Pin Un pequeño pin A ver Camarita Ahí está Collectible pin De Este chino Es Sonic 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 Hedgehog Mansolpin Seguimos Y ahora Mirá Sonic The Hedgehog Metal Sonic Collectible Picture Picture Qué nivel A ver 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 Vamos a sacar Esto Vamos a ver La figura Del Sonic Alta figura Se viene Alta figura Del Sonic No me la quiero Spoilear La quiero ver Así Mamá Madera Viene Muy preparado Vamos No, mirá Como se ve La caja Ya está Buenaza Pero la Vamos a la calorilla Seguimos tirando Cosas Para la orilla Uy Mirá Como viene Esto Mamita Querida Mamita Querida Así nomás A lo bruto No Mira lo que es La figura De Sonic Mirá lo que es La figura De Sonic Esperate Que se dejará Bien Que chiquito Esto Che Está Zarpado De bueno Viejo Muy bueno Está todo duro No se mueve Mirá lo que es Está Buenísima Los detalles Mirá lo que es Cómo se ve Está Zarpado El Sonic Que ha tocado En esta caja Que se fueron al pasto Y trae su base Esto viene Me imagino así Y mirá como que No Se van al pasto Se va al pasto El Sonic 3 No Este no El 3D Qué bueno Que está el Sonic Bien Esperate que quiero hacerle foco Sonic Cortate Hace foco Voy a tocar con un botoncito A ver si me deja Hace foco Ahí está Mirá cómo se ve El Sonic Sé que se te están cayendo Los calzones Lo sé Qué bueno Que está el Sonic Bien Está Muy bueno Con todos los detalles Que tiene Muy Muy Che Esto el Sonic Bueno Seguimos Esto lo pongo por acá Y tenemos el póster Un póster Que nos muestra Acá Mirá Acá tenemos el vasito El vasito de Metal Gear Solid Tenemos El Doom El Bottle Opener El labre botellas Más madera Toma mate Y después tenemos Acá está Mirá Así se ve la remera De Spider-Man Así se ve la remera de Spider-Man El Sonic Que acabamos de ver Muy abuso De Metal Sonic Muy Muy abuso Muy abuso Y el Pym Lo tenemos ahí Y lo que nos está faltando Por ver Está acá adentro Es el abuso Póster De Spider-Man Viejo Esperate Lo voy a hacer yo un cachito Para ver si podemos Por lo menos Tomar una pasta El peor Unboxing Del año Mirá lo que es El póster De Spider-Man Ahora lo voy a poner Para que lo vean bien Se va al pasto También Todo el cacho La piecita mía Con todo bien bonito Se va al pasto Y bien amigos Hemos concluido Con el unboxing Del Loot Gaming Caja Abuso Sorpresa Que nos tocó Espectacular Donde tenemos El póster de Spider-Man Tenemos el pin Del Sonic Metal Tenemos la remera De Spider-Man Tenemos el vaso Del Metal Gear Solid El abridor Del Doom Y la figura Coleccionable Del Sonic Que se va Al pasto Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Como siempre No olviden de suscribirse En las redes sociales En Facebook Twitter Instagram En Instagram Estoy poniendo las fotitos De las cosas Que me voy Encontrando En las cajas Loot Craig Así que no se lo pierdan Continuamos con El bello programa De Jugatita Terminamos Con el Loot Craig Gaming Y nos metemos De vuelta en el Escojo Y volvemos A la fiesta Que se hizo El 11 de Noviembre En Renato Eventos Volvemos al Expo Hobby Quiero agradecer Rápidamente Muy cortito A mi amigo Fernando Vizcaíno Un crack De Sign Diseño Que es quien nos hizo Toda la parte De impresiones Todos los banners Todo lo que se hizo En los móviles Todos los banners Que estaban viendo En los móviles Todo ese tipo de cosas Las hizo Fernando Vizcaíno Así que quiero agradecerle A él Por toda la parte De impresiones Quiero agradecer A Daniel Navarro Daniel Navarro Un abuso Un crack también En lo que es diseño Él es quien nos diseño El logo del Expo Hobby Tan bonito el logo Los colores Todas las combinaciones De cosas que vieron ahí Las hizo Daniel Navarro Y también Hablando de Daniel A Daniel Lencina Daniel Lencina Es el jefe De la técnica De Telesol Que es quien Pudo hacer posible Que tramitiéramos en vivo El streaming Pudieramos transmitir en vivo A través de la pantalla De Telesol A través con Marisa López Con Cristian En las cámaras Así que bueno A él también Le quiero mandar Un gran cariño Y es una persona Que he conocido ahora Del trabajo Pero es un crack Sabe tantas cosas No sabe lo que uno puede aprender Con él al lado Así que bueno Le quiero mandar un cariño grande Y un abrazo grande A Daniel Lencina Y a toda la gente De Telesol De Guillermo Aldo Toda la banda Que nos acompañaron En esta Expo Hobby Y bueno Me cierro con esto Ya los saludos Y nos metemos En la última parte Conocemos la última parte De lo que fue la Expo Hobby Y obviamente Vamos a hacer lo posible Para estar el año que viene Con la Expo Hobby 2019 Para continuar en esta parte Que son impresoras 3D Que están funcionando En vivo y en directo Por la pantalla De Telesol Ese señor Contanos Sí, exactamente Estamos ahora justamente Hay una impresora 3D Que es la que está imprimiendo Justamente Un Vamos a sacarlo Y se lo vamos a dejar Más cómodo a nuestro amigo Nos voy a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Con Alberto Permiso Para poder Ver desde acá Y contar Hola ¿Cómo estás? Permiso Y vamos a conversar también Con ellos Contanos ahora Ahora sí Estamos de este lado Justamente la impresora Lo que está haciendo Es imprimir Lo que son Unos pequeños Suvenirs Esos distintivos Que le vamos a dar Los expositores Que nos han acompañado Este año Para que tengan Un pequeño recuerdo De nosotros Acá en el local De recién pintado Que nos ha traído La impresora 3D Todas las figuras Que se encuentran ahí Están todas impresas En 3D Es increíble Lo que puede hacer Esta máquina Y en este momento Está imprimiendo Lo que es el logotipo De la Expo Hobbies ¿Cómo va? ¿Quiere participar? Sí, quiero jugar ¿Qué tengo que hacer? Ahí ella le va a colocar el juego Hola Melina Hola ¿Tu nombre? Ángeles ¿Qué tal? La vi bailar Ustedes todas La tienen reclada Just Dance Este juego Vamos a participar Ah, eso no Pero no voy a poder Han venido un montonazo De niños Jóvenes Madres también Que han participado Y se han divertido bastante Bueno, con el tema De San Juan Gamer Club Somos una comunidad ¿Cierto? Que bueno Nuestra principal Motivación Es llevar gaming A todos lados ¿Ustedes? Sí, sí Bueno, eso es ya Parte de Checkpoint Que se encarga de alquileres De consolas Y todo Que bueno Pueden pasar por la página De Checkpoint ¿Qué tipo de consola se pueden? Play 4 La Station 4 ¿Así para un día? ¿Dos días? Claro, claro Sí Es alquiler a domicilio Bueno, eso es De la mano De los chicos De Checkpoint También tenemos PlayStation VR Que es el casco De Yolida virtual Que es el casco de Yolida virtual Que es el casco de Yolida virtual Es uno moverse con lo que tiene en la mano No es que controles avanzados Ni nada Son dos, tres botones Y el resto es moverse Esa es la idea De PlayStation VR Alberto, la verdad Que uno Cuando empiezan a recorrer Los chicos También se deben perder Gracias, ¿eh? ¿Se deben perder? ¿De dónde quedarse? ¿O qué participan? Están súper indecisos Porque claro Ven que hay una cosa Después van y miran Que hay otra cosa En otro lugar Lo bueno es que todo es gratuito Que ha recibido durante toda la jornada A cientos y cientos de chicos Acompañados por sus familias Y han participado De todas las actividades Tiene que ver con colecciones Con juegos Con sorteos Con regalos Con aeromodelismo Con juegos de mesa Y con disfrutar De cada uno De los juegos Que se han ido incorporando En los últimos años Y que tienen tanta pasión Con los chicos Bueno Hemos conversado Durante la jornada con él Vamos cerrando De alguna manera Y la evaluación Ya aún En el medio De la vorágine De este día Es muy positiva Sí, la verdad Que bueno Muy contentos Sigue entrando gente Sigue llegando gente A la Expo Hobby Estamos felices Todos los chicos Están jugando Han venido las chicas También a participar Están todos ahora Jugando al Fortnite Han llegado los campeones Y están los campeones Ya en modo serio Están ya participando En lo que son Los torneos De Pro Evolution Soccer Oficial Ya es oficial Sí, sí Están los chicos ahí Compitiendo Y bueno Además sigue Realidad virtual Ha llegado Deadpool Ha llegado Batman Lego Sigue llegando personajes Tenemos a Steve También de Minecraft Así que tenemos Un montón de personajes Circulando para que los chicos Se puedan sacar fotos Puedan disfrutar Acá la tarde En la Expo Hobby Bueno Y en este momento Acá con esta pantalla Magnífica Bueno Y ahora estamos Haciendo el Fortnite Torneo Fortnite Estamos empezando Con las clasificaciones Estamos con todos los chicos Empezó con una categoría infantil Todos los chicos Menores de 9 años Están participando Ya estamos en una categoría intermedia Hemos hecho también Una categoría con las chicas Y bueno Ya de a poquito Vamos subiendo la edad Y bueno Ya se va notando El profesionalismo De los chicos De los chicos Porque ya vienen El mundo está bailando El mundo está bailando Aparecen Las coreos son muy fáciles Entonces todos participan Y bueno Y bueno De ahí siguen viniendo Y empiezan a hacer la fila Para jugar al Fortnite Me imagino el reconocimiento A tu parte San Juan Que esto sea posible Y que cada uno Poniendo su parte Su don Bueno Hemos podido lograr esto Que ha sido total Un éxito total Casi ya un broche de oro final Magnífico Para este Expo Hobby 2018 Bueno 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 Muchas gracias Esperamos que podamos volver A hacer un Expo Hobby 2019 Super Reloaded Este bueno Gracias a Dios La aceptación ha sido buenísima Así que bueno Estamos muy contentos Agradecer Agradecerles a ustedes Por habernos acompañado Todo el día Agradecer a la gente Que nos está mirando Desde el Telesol También Que nos está mirando En sus casas Que capaz que no ha podido venir Y agradecer a la gente Que ha venido Que no se ha ido Y bueno Acá le hemos pasado Todo el día bárbaro Tenemos todavía un rato más Marisa La verdad que sí Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Felicitaciones Bueno Gracias Gracias Bien Nuestro querido amigo Responsable también De Juga Titán En la pantalla De Telesol El agradecimiento Desde acá Por supuesto A los chicos De Técnica General Control Que estuvo José Moyano Rafael Durán Andrés Lencinas En la Coordinación General Cámaras De Cristian Sánchez Y a ustedes Por supuesto En cada uno De sus hogares Por seguir Con fidelidad La transmisión De Canal 5 Telesol Sigue la fiesta Acá En Expo Hobbies Hemos estado contándole Desde el mediodía de hoy Acá también Se vibró Se palpitó Y se disfrutó Del superclásico En este domingo 11 de noviembre Nosotros continuamos Trabajando desde aquí El agradecimiento Una vez más A todos Quienes lo han hecho posible Y bueno Con esta postal magnífica De la gente En este salón De Renato Nos vamos despidiendo De esta transmisión De Telesol Gracias a todos Por estar en sus casas Y acompañarnos Como siempre A través De la pantalla más querida En la provincia De San Juan La de Telesol Muy buenas noches A todos Muchas gracias Tonight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!